Momentos de tensión en Pakistán. Dos adultos y seis niños quedaron suspendidos en el aire el martes mientras viajaban en un teleférico en el noroeste del país. En medio del trayecto, la cabina quedó paralizada a más de 300 metros de altitud después de que uno de los cables del teleférico dejara de funcionar. Estas cabinas artesanales, que funcionan con cables o incluso con simples cuerdas, resultan habituales en Pakistán para comunicar pueblos aislados en zonas montañosas. Los menores utilizaban este medio de transporte para ir a la escuela, situada al otro lado del valle. Las autoridades informaron que un helicóptero ayudó el martes por la noche a rescatar a los primeros niños, pero indicaron que esta operación era delicada y requería una precisión minuciosa, ya que si la nave se acerca demasiado a la cabina, el aire generado puede romper la única cadena que sostiene el teleférico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!